Lectura del profeta Oseas Así dice el Señor Dios, Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, porque tropezaste por tu pecado. Preparen su discurso, vuelvan al Señor y díganle, Perdona del todo la iniquidad, recibe benévolo el sacrificio de nuestros labios. No nos salvará Asiria, no montaremos a caballo, no volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras manos. En ti encuentra piedad el huérfano, yo curaré sus extravíos, los amaré sin que lo merezcan, mi cólera se apartará de ellos, seré rocío para Israel, florecerá como azucena, arraigará como un álamo, brotarán sus vástagos, como de olivo será su esplendor, su aroma como del Líbano. Volverán a descansar a su sombra, cultivarán el trigo, florecerá como la viña, será su fama como la, como la vina del Líbano. Efraín, ¿qué me importan los ídolos? Yo les respondo y lo miro. Yo soy ciprés, frondoso, de mí proceden tus frutos. ¿Quién será el sabio que lo comprenda, el prudente que lo entienda? Rectos son los caminos del Señor, los justos andan por ellos, los pecadores tropiezan en ellos. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Oigo un lenguaje desconocido, retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la espuerta, clamaste en la aflicción y te libré. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Te respondí oculto entre los truenos, te puse a prueba junto a la fuente de Meribah. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti. Ojalá me escuchases, Israel. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Ojalá escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. Te alimentaría con flor de harina, te saciaría con miel silvestre. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Gloria a ti, oh palabra de Dios, Señor Jesucristo. Conviertan, se dice el Señor, porque está cerca el reino de los cielos. Gloria a ti, oh palabra de Dios, Señor Jesucristo. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es, escucha a Israel. El Señor nuestro Dios es el único. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El letrado replicó, muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y no hay otro más que Él. Y hay que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo. Vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de los cielos. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. En el libro del profeta Hoseas, el profeta reprocha al pueblo de Hoseas. Israel contra Dios. Habían ofendido a Dios al cometer idolatría y también habían sido injustos unos con otros al oprimir a los pobres y a los indefensos. Pero hoy en la primera lectura escuchamos una nota de esperanza y reconciliación con Dios que vendría después del arrepentimiento y de buscar a Dios. Y acudir otra vez a Él. El amor de Dios es eterno y nunca ha de abandonarnos. No desea destruirnos, sino sanarnos. Eso comienza con la conversión, dándole la espalda al pecado y buscando a Dios, arrepintiéndonos de los pecados. La apertura de la primera lectura escuchamos hoy, dice, Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, porque tropezaste por tu pecado. Si volvemos al Señor con nuestros corazones, nos promete sanación. El Señor nos dice, sanaré sus defectos, los amaré libremente, pues mi ira se alejará de ellos. Y no solamente tendremos sanación, sino que Dios dice que también será como el rocío, que nos ayudará a dar buen fruto en nuestras vidas. A pesar del número de veces que caigamos, una y otra vez, Dios siempre está ahí con su infinita misericordia llamándonos a su lado, si nos arrepentimos y lo buscamos nuevamente. Y vemos su amor y misericordia continuos hacia nosotros en los sacramentos instituidos por el Señor y encomendados a la iglesia. Sabemos que recibimos perdón en el bautismo, pero somos débiles y debemos superar las tentaciones. La confesión frecuente es un medio muy poderoso de sentir el poder de la sanación de Dios y su amor por nosotros. Si miramos el Evangelio de hoy, lo que es singular de esa conversación entre Jesús y el escriba es que el escriba parece ser sincero, parece sinceramente buscar la verdad en lugar de los otros que trataron de hacerle trampas al Señor con sus palabras. Pero en esa época era común buscar una sola afirmación que resuma la ley. Recuerden que había más de 1.600 preceptos. ¿Cómo resumirlos todos? Cuando le preguntan cuál es el más grande, el Señor contesta diciendo el Shema, que es una oración diaria de los judíos que escuchamos en Deuteronomio. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y luego añade, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos resumen toda la ley, todos los mandamientos. Amar a Dios cubre los primeros tres mandamientos y amar al prójimo a los últimos siete. De hecho, nuestro amor por Dios y prójimo es inseparable. San Beda decía que a Dios no se le puede amar separado del prójimo y al prójimo no se le puede amar separado de Dios. Jesús deja claro que no hay ningún otro mandamiento más grande que estos dos. El resto de la ley y todos los demás 1.600 preceptos nos muestran cómo amar a Dios. Son pautas. Así que la ley y los mandamientos se resumen en el amor. Y si realmente amamos a Dios, pues tratamos de cumplir los mandamientos, no porque tengamos, sino porque queremos. Cuando uno ama a alguien, uno quiere hacer lo que le agrada a esa persona. No significa que sea fácil para nosotros. Es un desafío. Todos luchamos contra la concupiscencia o esa tendencia que tenemos hacia el pecado. Pero si es que amamos a Dios, deseamos vivir una vida que le agrade, una vida de profunda unión en santidad. Mientras más acreciente nuestro amor de Dios, más queremos lo que Él quiere. Mientras más amo lo que Él ama. Un amor auténtico no significa buscar lo mínimo en la vida espiritual. Recuerden lo que Jesús citó. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. No parte, sino todo. Así que alguien que realmente ama a Dios, no pregunta, ¿cuánto tiempo tengo que orar? ¿O cuánto tiempo tengo que pasar en oración con Dios? ¿O cuán lejos debo llegar sin caer en pecado mortal en esta área de mi vida? Si uno ama a Dios, uno ni siquiera se va a acercar a esas áreas. Uno va a buscar ser generoso en la vida de oración, buscar ser generoso en buscar la vida moral, la vida de virtud. San Juan de Ávila, que es uno de los doctores de la iglesia más recientemente proclamados, escribió que lo que más empuja nuestros corazones al amor de Dios es considerar profundamente el amor que Él tuvo por nosotros. Esto, más allá de todo beneficio, empuja el corazón a amar. Porque aquel que da algo, un beneficio a otro, le da algo que posee. Pero aquel que ama, se entrega a sí mismo con todo lo que tiene, hasta que ya no tiene nada más que dar. Así que es una motivación útil para ayudar a aumentar nuestro amor a Dios, es considerar su infinito amor por nosotros y lo que Él ha hecho por nosotros. Esto está estrechamente ligado con aumentar esa virtud de gratitud. Agradecer a Dios por todo lo que nos ha dado, porque al aumentar en gratitud, nos volvemos más conscientes por su gran amor por nosotros. Esto es muy similar al evangelio que tuvimos hace pocos días sobre el perdón. Perdonar a alguien puede ser una de las cosas más difíciles de la vida. Pero una forma de ayudarnos para esto es pensar en la infinita misericordia de Dios hacia nosotros, que nunca tendremos que perdonar a alguien más de lo que Dios nos ha perdonado a nosotros. Dios es infinitamente misericordioso e infinitamente paciente con nosotros, sin importar lo que hayamos hecho. Si acudimos a Él en arrepentimiento, Él nunca ha de rechazarnos. De la misma forma, estamos llamados a ser instrumentos de misericordia hacia los demás. Debemos pues meditar sobre el amor infinito de Dios por nosotros, que Él nos ama primero. San Juan Apóstol también dijo lo mismo. Pero si no estamos donde deberíamos estar en nuestra relación con Dios o el amor que pensamos que debemos tener por Dios, podemos empezar nuevamente, ahora mismo, pidiéndole a Dios que nos conceda un corazón nuevo para amarle más profundamente y mostrar nuestro amor con nuestras obras. Escuchamos en Ezequiel, te daré un corazón nuevo y colocaré un espíritu nuevo en ti. Sacaré de tu carne el corazón de piedra y te daré un corazón de carne y pondré mi espíritu en ti y causaré que camines por mis pasos y prestarás atención en obedecer mis ordenanzas. Así pues, la ley es resumida, la ley de los mandamientos está resumida en amor por el prójimo y por Dios. Como dice San Agustín, ama a Dios y haz lo que quieras. Esto puede ser sacado de contexto, pero si pensamos en el verdadero significado del amor, si realmente amamos a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y ser, cumplimos los mandamientos. Y si verdaderamente amamos a Dios, entonces nuestra voluntad estará alineada con la voluntad de Dios y esa es nuestra meta, esa profunda unión con Dios. Así pues, roguemos para ser renovados en nuestros esfuerzos por cumplir los mandamientos del Señor, amor a Dios y amor al prójimo. Y continuemos buscando nuestro camino hacia el Señor en este proceso diario de conversión. Busquemos esa unión final con Dios en el cielo. Gracias. 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 Gracias.